Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 101 de la telenovela turca traicionada, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Gonul, ella llega a la fundación en donde están todos los invitados y se acerca a la mesa en donde están sus amigas. Ella le dice a Nevin que no olvidará su traición. Nevin le promete que se enteró a última hora de que Asia se postularía y dijo que quería anunciarlo ella misma frente a todos. Otra mujer le dice a Gonul que gracias al edificio que donó, muchas mujeres víctimas del maltrato han podido encontrar un refugio. Asia también hace parte de las personas a las que le agradecen mucho. Gonul les comunica que esta noche hará una gran donación a nombre de Haluk, espera que corran la voz. En ese momento Asia llega con Deria y Gonul se acerca a ella para decirle que por lo visto quiere robarle el lugar. Asia responde que se supone que ella es la todopoderosa Gonul, no tendría por qué temerle a ella pero ya verá que ninguna lucha es en vano. Ella se retira a hablar con otras personas. Volcán también llega con Derin y no deja de observar a Asia quien también lanza una que otra mirada de lo cual se da cuenta Derin. Ella saluda a Jiren cuando la ve y le pregunta a Nil si ya vio la ecografía. Nil responde que Selchuk se la mostró y le desea felicidades a Jiren quien le agradece. Nevin pasa al frente para dar un discurso en donde le agradece a todas las personas que donaron de todo corazón. Si no fuera por su apoyo no hubiera podido brindar su ayuda a todo el mundo. Ella le pide a las candidatas que den un breve discurso antes de las elecciones. Quien comienza es Gonul, quien dice que el desarrollo de la comunidad siempre fue un factor muy importante para su esposo Haluk. Él trabajó muy duro para lograrlo y por eso le honra hacer esta donación de su parte. Ella le entrega un cheque a Nevin. Asia le dice a Volcán que Derin quiere organizar un proyecto en el hospital y quiere contar con su asesoría. Volcán responde que con todo gusto lo hará, agendará una cita. Vemos que Derin recibe un mensaje de Onur quien le dice que ya llegó. Ella lo recibe e inmediatamente toma el micrófono para decirle a todo el mundo que él es su amigo Onur y ha ido para hacer una gran donación a la fundación. Onur se sorprende porque no sabía que para eso lo había citado, pero sigue el juego y dice que les agradece a todos por la oportunidad. Volcán está tan furioso que le ordena a Derin que hablen a solas. Él le pregunta cómo es que ha tenido comunicación con ese hombre. Derin responde que se siguen en redes sociales. Entonces Volcán le exige que entren a votar y después se irán a casa. Derin sonríe porque ha conseguido lo que quería. Solo unos minutos después se lleva a cabo las elecciones y después del conteo de votos se anuncia la ganadora. La nueva presidenta de la fundación es Asia Gilmas. Todos aplauden y la felicitan. Gonul no tiene otra opción que hacerlo también, pero agrega que solo ha ganado una batalla, no la guerra. Asia responde que está equivocada. Su era acaba de comenzar. Después camina hacia el escenario. Al día siguiente Asia y Deria ponen en marcha un plan. Deria llama a Volcán para decirle que está contenta porque Asia ganó la presidencia, pero ella le dijo algo que la dejó pensando. Volcán le pregunta a qué se refiere y Deria responde que puede que Asia no dure mucho en el puesto, ya que después de hablar con Onur anoche llegó a la conclusión de que no puede dejar pasar la oportunidad de irse a Inglaterra. Volcán no lo puede creer. Cuelga y llama inmediatamente a Asia, quien lo saluda y le dice que está empacando. Volcán le pregunta de qué es lo que habla si acaba de ganar la presidencia. No puede estar pensando en irse con ese hombre de nuevo. Esta noche irá a ver un juego con Ali y lo puede pensar hasta entonces. Pueden hablar. Asia sonríe y dice que está bien. En la noche, Volcán ha llamado a Derín para decirle que verá el partido en casa de Asia con Ali. Asia le ha pedido a Deria que lleve a Ali a casa de Gonul, en donde están todos, y debe hacer que Derín se entere de que estarán solos y vaya corriendo. Deria, en efecto, llega a casa de Gonul y Derín pregunta por qué están allí. Ali responde que su madre le dijo que vería allí el partido con su padre. No importa si no ha llegado, irá a esperarlo por un rato. Deria le dice a Derín que, la verdad, Asia quería pasar un rato a solas con Volcán para hablar sobre algo y por eso le pidió que se llevara a Ali. Derín enloquece y grita que eso no puede ser. Toma su abrigo y sale corriendo. Deria le envía un mensaje a Asia diciéndole que Derín ya va para allá. Asia sonríe, recibe a Volcán, quien se emociona al verla con una linda bata puesta. Ella deja la puerta medio abierta y ambos toman asiento. Asia hace que se quite su saco, después derrama vino en su camisa, y le dice que debe quitársela para lavarla antes de que se manche. En ese momento, Derín entra y los encuentra en una escena bastante comprometedora. Ella arma un escándalo y Volcán debe pedirle que se calme para que no golpee a Asia. Derín no les cree nada de lo que dicen y sale corriendo. Asia le pide a Volcán que por favor aclare este malentendido. Asia llama a Deria para que siga con su parte del plan. Ella le dice a Gonul que irá al baño y aprovecha para subir y entrar a la habitación de Derín. Ella toma una caja y esconde allí unas llaves de la casa de Asia. Después sale rápidamente y Gonul le pregunta si no encontró el baño. Ella responde que la luz de abajo no servía, así que subió al otro. Después le pide a Lee que se aliste y se van. Volcán persigue en su auto a Derín, quien está llorando desconsoladamente mientras conduce. Volcán debe atravesar su auto frente al de ella para que frene y le ordena que se baje. Ella lo hace y le pregunta si acaso no se da cuenta de que todo lo que pasó es una trampa de Asia para enloquecerla de celos a ella. Hizo que Deria llevara a Lee a casa y que fuera después para sorprenderlos de esa manera. La puerta estaba abierta cuando llegó. ¿Acaso no lo ve? Volcán le ve tan mal que le pide que mejor suba al auto y se va a la casa. Poco después, Lee llega con Deria a casa y le dice a su madre que no encuentra sus llaves. Después sube a su habitación. Asia le cuenta a Deria que todo salió tal y como lo habían planeado. Deria le dice que ambos tienen inseguridades y esa será su perdición. Asia le agradece a Deria por haber hecho todas esas cosas por ella. Deria le pregunta hasta cuándo harás esto y Asia responde que no se gastará su vida en ello, pero quiere que entiendan que no pueden jugar con la vida de las personas. No descansará hasta vengarse de Volcán, Derín y Gonul. Irá hasta el final, hasta que todos paguen. Deria dice que le ha declarado la guerra a todos. Al día siguiente, Asia está desayunando con Ali, quien recibe una llamada de Volcán. Ali le pregunta a su padre si ha visto sus llaves en su casa ya que no las encuentra y pudo haberlas dejado allí anoche. Volcán responde que no lo sabe, pero las buscará. Después de hablar con su hijo, Volcán llama a Deria para reclamarle por haberle dicho a Derín que él estaba con Asia en la noche anterior. Deria responde que no sabía que eso era algo que debía ocultar. Además, no debe temer porque Asia no siente nada por él. Es algo que Derín debería entender. Deria debe colgar la llamada porque Jiren entra a su consultorio a decirle que no se ha sentido muy bien. El capítulo termina con Selchuk. Él llega al restaurante en donde está Javida con sus amigas y escuchan cómo Selchuk le da la noticia a Neil de que ha comprado boletos para las Maldivas a donde irán a pasar su luna de miel. Neil está realmente emocionada al respecto y lo abraza. Javida los felicita y les pregunta cuándo se irán. Selchuk responde que mañana en la noche. En la escuela, Volcán ha ido a ver a su hijo y le pregunta por qué fue anoche a su casa si él fue a casa de Asia. Ali responde que no lo sabe, pero de lo que sí está seguro es de que él está permitiendo que Derín arruine la relación que tiene con su madre. No puede creerlo. Su madre cumple años en dos días y en vez de estar hablando de su regalo, mire cuál es su tema de conversación. Está cansado de que los demás se interpongan entre ellos. Volcán le promete que resolverá las cosas y ellos no se dejarán de hablar por Derín. Finalmente, en el hospital, Asia recibe en su consultorio a una secretaria y le pide un gran favor. Ella le dice que habrá un seminario en Estambul al que asistirá y quiere que reserve una habitación para dos personas a nombre de Aras Atezoglu. Si Volcán va a buscarla, solo tiene que decir una cosa, esta mujer obedece. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.